¡Suscríbete! Quisiera regresarte a esta casa Quisiera regresarte a esta casa Porque sin ti me cuesta respirar Me asusta verme así, cansado de esperar Porque sin ti me duele recordar Que un día fui feliz, que ya no volverás Me gusta imaginarme aquí contigo Aprender de todo lo que aprendimos Dentro de mí siempre estarás vivo Gracias por hacerme sonreír Por dedicarme tiempo y por creer en mí Tanto en mí Porque sin ti me cuesta respirar Me asusta verme así, cansado de esperar Porque sin ti me duele recordar Que un día fui feliz, que ya no volverás Tu recuerdo llena un espacio tan inmenso Que nunca podré abarcarlo Vigila que no te tiemble la voz El día que tenga que decirte adiós Porque sin ti me cuesta respirar Me asusta verme así, cansado de esperar Porque sin ti me duele recordar Que un día fui feliz, que ya no volverás Porque sin ti me duele recordar Que un día fui feliz, que ya no volverás Porque sin ti me duele recordar Que un día fui feliz, que ya no volverás Que un día fui feliz, que ya no volverás Que un día fui feliz, que ya no volverás Gracias.